La toma de posesión de Díaz-Canel y del nuevo Consejo de Estado ha transcurrido con normal tranquilidad y confianza porque, como se ha reiterado, no es ruptura, sino continuidad. Bien aprobado por unanimidad. Tal es así que en el partido, el Estado y el gobierno, junto a las nuevas generaciones, todavía siguen parte de los que hicieron la revolución. Un poco más de lo mismo, ¿no? Y está Raúl, a quien como a Fidel... No los queremos, no los necesitamos. Se le consultarán las decisiones más trascendentales. El general de ejército, el hombre que por 10 años dirigió a los destinos de Cuba, volvió a darnos el pasado jueves otra muestra de modestia, cuando al concluir su discurso ante la Asamblea Nacional, le dijo a Díaz-Canel, presidente, espero sus instrucciones, y bajó del estrado a ocupar su silla de diputado en la Asamblea Nacional. En cuanto al nuevo jefe de Estado y de gobierno, el pueblo le tiene confianza... No solo porque lo ha visto en los últimos cinco años, tanto en Cuba como en el extranjero, haciendo bailar al público, lo mismo en Cuba que en cualquier parte del mundo, ser digno representante de la revolución, sino porque es un hombre culto, comprometido y sensible con los problemas de la gente. Y sobre todo porque sabe escuchar. Muchos gustó su primer discurso como presidente. Ante la Asamblea Nacional, los cubanos lo han calificado sus palabras de sincera, profundas y sabias. Un poco más de lo mismo, ¿no? Escuché decir... Mira cómo tienes esas orejas. ...que con esa intervención había ganado el primero de los muchos combates que librará al frente de la nación. Ha sido un discurso muy subversivo, un discurso en el que se ha hablado de libertad. Díaz-Canel es un hombre con prestigio y cuenta con la aceptación del pueblo. Es un dirigente que ha labrado su propia historia dentro de la revolución, defendiendo proyectos e ideas, participando de ellos porque es también un creador. Ni siquiera lo disimulan, que es fachatez. ¡Ahí, Lodi! ¡Ahí, Lodi! 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 Hoy es tu día, que lo pases con sana alegría, muchos años de paz y armonía, felicidad, felicidad, felicidad. Eso es lo más lindo que hay, ser pobre pero ser todo un niño. La próxima semana nos volveremos a ver para comentar otros temas de interés nacional. Buenas noches. Usted es tan loco.